bienvenidos mis hermanos a un nuevo vídeo estamos aquí nuevamente en clasificatoria en duelo de escuadras rumbo a heroico así que comenzamos vamos a buscar aquí a ver si hay gente irá pidiéndolo y aquí está un volteadito así es mucho mejor tenemos esto lo rematamos tenemos más gente abajo a ver si podemos darle no lo ganó el compañero pero se lo vamos a rematar y vamos a buscar por aquí a ver si nos escondió uno la compañera va corriendo para allá así que vamos a seguirla tal vez ya miro uno lo que no a ver con permiso no creo que se escondieron muy bien así que vamos a buscar en cualquier rincón tenemos uno enfrente a ver si podemos darle vamos a hacerle la clásica de cholos a ver quién se lo lleva o ya van aquí a ver si no me lo ganan creo que me lo llevé yo así que vamos bien vamos bien así que buscaremos por acá creo que creo que había uno que vino para que nos vaya a madrugar ya están peleando con todo allá arriba no creo que no había nada en los preciosos arriba está uno el otro lo rematamos rápidamente vamos para arriba a ver si encontramos alguien más y sorpresa estaban esperando bueno por lángaro es lo que me pasa así que a ver compañeros ayúdenme por acá ayúdenme y no creo que no les de tiempo de ayudarme pero son dos a ver apúntale bien hermano tú puedes darle no puede ser pero ok son dos la otra mejor se escondió le dio miedo y le están pegando con todo no saben en qué hacer a ver si esta es la salvación dale dale compañero creo que ya lo tiene creo que ya lo tiene y no lo encuentran a ver apúntale otra vez y no puede ser así que nos ganaron vamos aquí en los huesos por eso encontramos una víctima creo que se escondió muy bien creo que se escondió muy bien ya bajaron a uno ya bajaron a dos o están muy difíciles o son a ver vamos a correr dale 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 y nos pasó uno enfrente y no le dimos vamos a seguirlo allá va corriendo corre 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 y aquí está una gachadita mira que bonito vamos a estar disparando a ver a ver a ver cuántos son pues no se ven ahí está ya se sumó uno ya si podemos darle en la cabecita vamos ahí está uno vamos a rematarlo perfecto llevamos dos aquí el compañero anda con nosotros a ver vamos a quitarle todo lo que tenga ¿qué? no puede ser cierto de un solo tiro nos bajaron muy probable, muy probable será el vato pero vamos a darle la venganza clásica venganza a ver si podemos y si no pues ni modo vamos a ver los compañeros se fueron de aquel lado yo voy a buscar los de este lado a ver si me encuentro mínimo uno y ahí viene uno corriendo ahí está el primero ahí viene el otro ya se cubrió así que vamos a correr poquito vamos a hacer que nos fuimos y ahora ahí está el segundo lo rematamos vamos a hacer que lo venga siguiendo así que vamos a quitarle todo lo que tenga tenemos uno a un lado así que corremos vamos a llegarle aquí como malandro perfecto mira en la cabeza llevamos tres en esta le quitamos todo y ganamos y ganamos muy bien este siempre le he dicho que no me gusta no sé ni por qué no me gusta bueno la verdad sí sé que no me gusta siempre me matan aquí así que vamos a ver allá está en aquel lado a ver si lo puedo dar a este no corras no corras no corras no corras se nos fue se nos fue ya salió uno ah ok pensé que me caía pero no vamos a levantar a este compañero ya se subió otro ya suben como ratos ya se escondió ya lo bajaron otra vez no puede ser cierto y bajaron ya la compañera tuvimos suerte tuvimos suerte vamos a rematar tuvimos otro otro más vamos a llegarle por detrás vamos a acabar conlo ok ya mataron al compañero mala suerte me viene el otro ya después de que de que los mate ya viene y ya lo bajaron sé que es demasiado pro donde estoy vamos aquí a ver no logro verlo oh ya 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 está ahí en el hoyito a ver si lo podemos bajar de aquí ya se escondió voy a meterle unas granaditas para ver si sale ok bueno lo voy a esperar de este lado a ver si lo puedo ver de aquí y no ok voy a esperar aquí despacito que no me escuche aquí preparamos las las paredes a ver asómate tiene que salir perfecto miren echamos el ray salió como cucaracha eso es lo bueno vamos a correr con todo me gusta este lado a veces no me encuentro a veces sí pero esperamos que esto sea la vez que no me encuentre los tres se quedaron enfrente bueno está bien si lo que me hacen sombra aquí mismo allá van corriendo a ver si me puedo echar una vez de aquí ya se escondió paredes por todas partes a ver le rompo esta rompo la otra y ya está ahí está uno vamos a rematarlo rematar ok ya está este a ver voy a reventar de perder las paredes para que perdida los los maten allá 4 2 ya ganamos perfecto miren nos hicimos 14 kills y subimos a diamante